Comprometidos con el sector educativo de la región, presentamos nuestra primera Semana de Ingeniería GOLTEG, Región Norte y Bajivo. Tres días, del martes 31 de agosto al jueves 2 de septiembre. Conferencias 9 de la mañana y 3 de la tarde, hora Chihuahua. Martes 31 de agosto, Conferencia 1, Tendencias del Diseño Actual, a cargo de la Máster en Ciencias en Ingeniería Mecánica, Iliana Baca, Especialista en Solid Edge. Conferencia 2, Minimiza el volumen de tus modelos para manufactura aditiva, con el Ingeniero Electromecánico Manuel Gutiérrez, Especialista 3D. Miércoles 1 de septiembre, Conferencia 3, Simulación de escenas en una planta digital, con el Ingeniero en Sistemas Computacionales Eduardo Alvarado, Especialista en Tecnomatics. Conferencia 4, Importancia del análisis de estrés en tus diseños, impartida por el Ingeniero Aeroespacial Miguel Satochi, Especialista en Star CCM. Jueves 2 de septiembre, Conferencia 5, Programación de maquinado manual y automático, con el Ingeniero Aeroespacial, Mecánico y Licenciado en Administración y Sistemas Computacionales, Sergio Armendariz. Conferencia 6, Estudios ergonómicos con personajes digitales, impartida por la Ingeniera en Tecnología de Procesos, Rocío Castro, Especialista en Tecnomatics. Agradecemos a nuestros embajadores e instituciones involucradas con la promoción de este evento, en beneficio a los ingenieros del futuro. Acompáñenos a ser parte del proceso de digitalización de la industria moderna. Organiza GOLTEC Engineering Solutions, tus aliados de confianza en la digitalización de tus procesos de diseño y manufactura, en colaboración con Siemens Digital Industry Software. Organiza GOLTEC.